Yo estoy casi seguro que se usaba desde la época prehispánica, ¿no? Sí. ¿Ustedes tienen antecedentes históricos de esto? Sí, incluso, por ejemplo, antes de la conquista, todos eran delgados. Si se fijan en... bueno, yo he visto las copias de... Ay, se me olvidó, ¿cómo se llama el libro? De los papiros. Y los dibujos de las personas no eran obesas, eran delgadas. Ellos cuidaban muy bien su fisionomía. Pero ustedes sí tienen comprobado que el nopal, particularmente, sí baja los niveles de glucemia. Actualmente, ahorita en mi laboratorio, particularmente, estamos trabajando el nopal verde y el nopal morado para cáncer, porque no hay estudios en cáncer. Fíjense. Pero en diabetes, como ya es muy estudiado y se sabe que finalmente sí causa beneficios, entonces nosotros no lo estudiamos. Pero estudian otras plantas para la diabetes. ¿Cuál es la otra, doctora? Esta, Arracacia tolucensis, que se conoce como acocotillo. ¿Arracada? Arracacia. ¿Arracacia? Tolucensis. Tolucensis. Entonces es difícil el nombre, ¿no? Sí. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que no hay que perder de vista que es mejor ir con la persona indicada para que nos diga qué tipo de hierba o qué medicamento, ahorita que ustedes comendan, que ya lo tienen patetado, podemos tomar. Porque muchas veces, ¿qué tal se equivoca y sale por la situación? Aquí la pregunta es, con todo respeto a la doctora, ¿quién sabe más? ¿Ellos que están investigando o la hierbera? Yo pienso que estamos de la mano. Sí. Fíjate, qué bonita pregunta, ¿no? ¿Quién sabe más? Ellos que están en la investigación acá atendidos y la hierbera que se la sabe de 50 años, que esto le va a ayudar. No, incluso la tercera persona es el médico. No, los tres estamos de la mano. O sea, no estamos peleados, al contrario, trabajamos en el equipo. O sea, sí respetan a la hierbera. Claro. Antes de que yo empiece todos mis estudios científicos, yo tengo que pasarme por lo menos un mes en las comunidades con los hierberos, con los curanderos, con los lujos, para ganarme su confianza, poder, y que podamos platicar, dialogar, que ellos me cuenten sus experiencias. Y después yo también les platico qué es lo que hago. Finalmente yo les digo a ellos, yo no vengo a quitarte tu conocimiento o a decir que lo que estás haciendo está mal. Al contrario. Por ejemplo, en Gómez Farías, que trabajé con Matías, que era el nieto del brujo, de la comunidad, del curandero, perdón. Entonces él me decía, oye, ¿qué vas a hacer con mis plantas? Yo lo único que voy a hacer es que tú sigue dándoselo a tus pacientes, a la comunidad. Lo único que voy a hacer es decirte, si tú lo sigues dando en dosis muy altas, quizá esto sea tóxico, pero te lo voy a demostrar con dibujitos, con tablitas. Entonces yo no vengo a decir que lo que está haciendo el brujo, el curandero está mal. Al contrario, vengo a decir que lo que estás haciendo está muy bien y que efectivamente sirve para curar cáncer o diabetes y que no te va a causar complicaciones, porque una de las áreas que también tenemos es la toxicología y estamos regidos por la FDA de Estados Unidos. Entonces tenemos que revisar que las plantas, los extractos, los productos químicos sean seguros. Vamos a pasar a un corte comercial, no sin antes dos cosas. Uno, nos den los teléfonos.